hola a todos vamos a ver si leyendo dos noticias juntas entendemos mejor la tomadura de pelo que estamos sufriendo la estafa gigantesca que nos está costando carísima y muchísimos sacrificios a todos los españoles y que no conseguimos entender más que con la evidente farsa con la que funcionan los gobiernos no sólo el de españa sino los de todo el mundo en los últimos años veremos cómo la cosa no es normal por un lado nos encontramos con esto lo pongo el gobierno impone en españa el plan de ahorro energético más restrictivo de europa ha sido el primero y el único en aprobar medidas de controlar el consumo y de imponer sanciones ningún país europeo ha implementado un decreto del gobierno central vean esta imagen el palacio real con la iluminación apagada vean esta imagen de madrid de ojo madrid no venezuela ni ningún país africano madrid aquí hablan de la imposición de esas medidas no ni siquiera alemania italia y francia los países más cercanos a la frontera rusa han dado el paso de legisla para reducir el gasto entre sus empresas y sus ciudadanos pesa su dependencia más de un 60 por ciento de las materias primas bajo control de putin por ejemplo a alemania dalí de la buena gestión energética no ha preparado hasta ahora ningún plan vinculante para todos sus gobiernos federales se ha limitado a emitir un bando de recomendaciones para que en los edificios públicos y en las oficinas no se refrigeren las áreas no utilizadas o se cierre el agua caliente francia prefiere tomárselo con calma y prepara en tiempo con tiempo el plan de contingencia aprobado por el presidente macrón tal italia que tiene una dependencia cercana al 50 por ciento de las energías procedentes de rusia ni siquiera se ha planteado a corto plazo un plan de ahorro polonia hungría rumanía o república checa ni siquiera se lo plantea se lo han planteado se ha limitado a ofrecer pautas de comportamiento portugal ya ha dicho que esperará ver los resultados que tiene el plan rivera en españa esto para que nos demos todos cuenta que españa se ha convertido en un país de experimentación en todos los sentidos ahora veamos otra noticia también de la razón a ver quién la entiende vale españa es incrementa más de un 15 por ciento las compras de gas a rusia pero reduce las de argelia en un 42 por ciento nuestro país ha comprado a rusia 28.265 gigavatios hora hasta julio y 5.317 sólo durante el séptimo mes del año el choque entre españa y argelia cuenta el gas parece haber surgido efecto tanto es así que la importación de gas procedente de argelia cae de un 42 por ciento interanual en el periodo de enero julio la vez a la vez que las compras de esta materia prima a rusia se han incrementado un 15,6 por ciento según recogen los últimos datos publicados en el boletín estadístico de nagas asimismo el mejor el menor protagonismo de las compras al país africano también se ha visto reflejado en los datos acumulados dado que hasta julio la cuota de importación argelina se situaba en un 25 4,5 por su parte españa ha comprado a rusia 28.265 gigavatios hora hasta julio y 5.317 sólo durante el séptimo mes del año sin embargo la cifra del mes pasado se ha reducido prácticamente el 40 por ciento con respecto a los datos de junio cuando se importó la cifra récord de 8.752 gigavatios hora veamos no era el problema putin entonces porque él estamos comprando todo el gas a rusia no era el problema putin y en la guerra de ucrania porque discutimos con argelia justo precisamente ahora y nos convertimos en el país con más restricciones energéticas de toda europa cuando somos de los que menos dependíamos del gas ruso somos el país de la experimentación social absoluta están experimentando con nosotros están viendo hasta qué límite tenemos y el límite señores es eterno infinito infinito aguantamos lo que haga falta estoy de verdad asombrado con todo 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 lo que está pasando no hay ni una sola noticia que no produzca entre indignación y asombro impresionante